Estamos con dos novedades, una es la máquina que tengo a mis espaldas, es un mixer vertical 25-16 es el modelo y es la evolución natural del 25-15 que se ha discontinuado para ser reemplazado por este. Básicamente tiene las mismas prestaciones que aquel, con un precio reducido en aproximadamente un 15%, no quiero equivocarme, no estoy en ventas, pero cerca del 15% y con algunas mejoras en aspectos como la altura de carga que se redujo y en la noria, que básicamente donde se redujo el costo, se reemplazó la noria costosa que teníamos por una más sencilla, pero con prestaciones más ajustadas a lo que el cliente reclamaba. Tiene altura de descarga variable, es fija en el lateral izquierdo, pero tiene altura de descarga variable y el sin fin tiene una cuchilla más y tiene también algunas otras mejoras. Básicamente es un mixer con iguales prestaciones o mejores y menor precio. La otra novedad es una cortadora, agliradora y desmalizadora, 60-42, tiene 4 metros 20 de ancho de trabajo y como distinción respecto de la competencia, es una máquina que consume muy poca potencia y tiene muy alta capacidad operativa. Es una máquina que puede avanzar porque copia muy bien el terreno a altas velocidades y lograr capacidades operativas de alrededor de 5 o 6 hectáreas por hora de capacidad operativa real, con lo cual abastecemos perfectamente bien a rotoenfaradoras de gran capacidad.